Algunos datos y curiosidades que no sabías sobre FC Mobile 24 parte 18 Seguramente alguna vez te has preguntado cuál es la peor carta de todo el juego Y a lo mejor piensas que quizás se trata de un bronce o un plata cualquiera Pero basado en mi lógica no es así, ya que a final de cuentas no esperamos nada de las cartas comunes He investigado y he llegado a la conclusión de que el jugador que estás viendo en la pantalla Es la peor carta de todo el juego hoy por hoy Te explico el por qué Primero que nada tiene 2 de pierna mala en un perfil horrible Ya que jugando por la banda izquierda comúnmente va a pegar con la derecha Que es la de palo Aparte tiene solo 3 estrellas de filigranas Mala suerte porque se recomienda mínimo 4 de skills si juegas por las bandas Y peor aún, siendo una carta muy ofensiva tiene tan solo 52 de tiro Si, cualquier carta tiene más tiro que en Konko Un ejemplo, Harry Maguire tiene más tiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!